¡Hola mundos! Soy Carla, bienvenidos a My Storybook y hoy les traigo el wrap up de octubre y hago el wrap up porque leí solo dos libros en este mes y también les voy a hablar de los libros que planeo y en verdad quiero leer en lo que queda de la primavera y sí, bueno, comencemos con los libros el primer libro que leí en octubre fue Sauri de Camila Valenzuela León este es un libro de una autora chilena de fantasía y sinceramente cuando yo comencé este libro tenía las expectativas demasiado bajas porque una autora chilena... y luego lo leí y me gustó mucho, le di cuatro estrellas de cinco en Goodreads no quiero entrar mucho en detalle porque ir a ver una reseña y discusión probablemente la subo la próxima semana tienen que saber básicamente que es de estas cuatro hermanas que se van a vivir al sur de Chile a Puerto Frío y ahí como que descubren varios secretos de la familia y se enteran de varias cosas y es demasiado loco y el final de este libro queda ahí como ¿qué? y el segundo libro que leí fue Nieve Neira de la misma autora ven que entré en una mini obsesión con ella me gustó mucho Sauri y quería saber cómo era este nuevo libro que ella publicó recién acaba de salir de hecho este es un libro muy corto, tiene 109 páginas y tiene la letra gigante pero es básicamente un retelling de La Blanca Nieves tampoco quiero entrar mucho en detalle porque también quiero hacer una reseña es demasiado interesante la trama y los capítulos terminan y que hay como ¿qué? 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 y la cosa es que son como dos mundos paralelos y al final, en el último capítulo veis cómo se van, cómo se juntan estos dos mundos y cómo se revela esta cosa y queda ahí como ¿qué? así que sí pero es muy bueno también en verdad que les recomiendo comprarse estos dos libros si es que van a la filzac ahora pasando a los libros que quiero, necesito leer ahora lo que queda de la primavera el primero sería Opposition de Jennifer L. Armandrout que este es el quinto y último libro de la serie Luxe una serie de aliens que si no la conocen, lealá porque es muy buena este libro salió en agosto yo lo comencé en agosto y dejé de leerlo en agosto ¿por qué? no sé en la parte en la que yo iba que me quedaba más encima 150 páginas para terminar el libro estaban pasando demasiadas cosas ni siquiera terminé el capítulo estoy, dejé en la mitad de una página ya no me acuerdo lo que estaba pasando pero esta es una serie que a mí me gusta mucho la disfruto mucho, me río mucho y necesito saber cómo todo va a concluir cómo, qué va a pasar con los personajes y estaban pasando muchas cosas así que probablemente lo lea en diciembre en diciembre sé que lo voy a leer también esto puede que yo lo lea antes es Revelaciones por Camila Valenciana León este es el segundo libro de la trilogía de Saori que también salió hace poco este es mucho más grande que Saori tiene unas ciento y tantas páginas más no sé cuánto lo lea porque igual este es el tipo de libro que lo comencé y no pude parar de leerlo y no quiero que me pase eso sobre todo ahora que estoy estudiando con unas pruebas súper importantes que no quiero distraerme tanto pero igual necesito saber qué va a pasar en esta segunda parte otro libro que necesito terminar es Hot Bad o El Lado Oscuro de Sally Green este es un libro que comencé en octubre pero lo comencé en octubre como para entrar en este mood de Halloween y leer cosas de brujas porque es un libro de brujas y llegué a la página 2.62 me quedan como 100 páginas para terminarlo y no sé por qué dejé de leerlo estaba muy interesada en la historia no sé por qué lo dejé abajo yo creo que fue porque comencé Saori porque también tuve muchas cosas en octubre y no tenía tiempo tanto tiempo no tuve tanto tiempo para leer pero sí lo leeré lo terminaré espero que pronto otro libro que planeo leer o que definitivamente voy a estar leyendo durante el mes de noviembre es Ready Player One de Ernest Klein es el nombre en español y en inglés este es el libro que elegimos para el mes de noviembre en el club que no debe ser nombrado que vamos a estar leyendo en noviembre y realizando el hangout el 7 de diciembre si no me equivoco en el canal de Zuna creo a las 7 horas México PM que son las 10 de la noche disculpen si es que es muy tarde para ustedes o los chilenos es que tenemos tres horas diferentes lo único que sé de este libro es que creo que tiene relación con los videojuegos otro libro que necesito así ahora ya que salió en octubre y no he podido comprar por una que otra razón es The Blood of Olympus de Rick Riordan este es el quinto y último libro de la serie de los héroes del olimpo que es mi serie favorita de todos los tiempos y necesito saber cómo va a concluir necesito saber qué va a pasar necesito saber todo y tengo demasiados amigos y al mismo tiempo estoy demasiado emocionada y odio a todas las personas que ya leyeron el libro lo mejor es que he evitado todo tipo de spoilers si alguien me spoilea te voy a perseguir voy a tu casa y te voy a hacer cosas pero si necesito este libro ahora ya otro libro es Blue Lily Lily Blue de Maggie St. Butter este es el tercer libro de la serie de The Raven Boy yo tengo el primer y el segundo libro no sé si se ven pero ahí y me encantan son demasiado bueno los dos libros terminan como what los dos libros pasan tantas cosas son tan buenos tan geniales y necesito el tercero y saber qué va a pasar y cómo va a continuar y sí el libro llegó a Chile The Raven Boys el primero así que vayan a comprarlo no tienen excusa demasiado bueno también salió hace poco Yes Please que es un libro de Amy Poehler no sé de qué trata este libro no tengo ni la menor idea de lo que es pero sé que es Amy Poehler que Amy Poehler lo escribió y cualquier cosa escrito o hecho o lo que sea por Amy Poehler tiene que ser fantástico y chistoso y genial así que yo necesito leer este libro otro libro que salió hace mucho tiempo y que probablemente ya todos leyeron que yo no he hecho y necesito leer ahora ya es de es ¿cómo se llama? Isla and happily ever after o Isla Felices salió hace poco el nombre en español pero no me acuerdo de Stephanie Perkins este es el tercer libro de la trilogía y a mí me encantan los dos primeros libros y he escuchado que este no es tan bueno como los otros dos pero igual quiero saber no sé más de Josh más de Ayla o Isla no sé cómo se pronuncia su nombre y saber cómo concluye todo porque sé que al final del libro se juntan todas las historias y debe ser súper súper genial otro libro que estoy muy emocionada por leer es The Iron Trial por Cassandra Clare y Holly Black este libro también salió hace poco y lo único que sé es que es de magias y que de estos niños y de estos niños que van a un colegio de magia que suena mucho a Harry Potter pero sé que no es parecido a Harry Potter y no sé es Cassandra Clare yo voy a leer cualquier libro que saque Cassandra Clare y el último libro creo que quiero leer es The Young Elites por Mary Lou esta es la autora de la trilogía The Legend esta trilogía a mí me encanta demasiado es demasiado 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 buena y saco este nuevo libro y obviamente yo voy a leer este nuevo libro honestamente no sé absolutamente nada de este nuevo libro solo sé que lo escribió Mary Lou y sé que debe ser bueno porque es Mary Lou y sí y eso es todo creo por el video de hoy no es tan largo como creí que iba a ser y sí muchas gracias a todos ustedes por ver y nos vemos en el próximo video adiós Chau